hola buenas noches es un gusto estar acá con ustedes estoy empezando un espacio que le hemos denominado internet ilegal vamos a tratar de analizar los aspectos jurídicos los aspectos legales relacionados al internet complementariamente a lo que rolando y jorge hacen en esa armada de un enfoque político netamente una de las características básicas que se presentan con los fenómenos de sociedad de la información es que son procesos sociales y muchas veces el derecho trata de aplicarse tal como si fuera una norma tradicional cuando en realidad tiene que adaptarse a estos procesos sociales de eso vamos a hablar y vamos a tener diversas sesiones en el transcurrir del tiempo así que nos van a ver más o menos seguido a mí y aparte del equipo que también trabaja en irerte asociados porque no siempre vamos a estar presentes todos siempre estamos de viaje o siempre estamos viendo alguna conferencia relevante estas cosas hoy día vamos a tocar un tema clave que se denomina el convenio de budapest convenio de budapest es una herramienta para la lucha contra el cibercrimen pero pongámonos en contexto llevamos 20 años de internet en el perú 12 años desde que se dio la ley de delitos informáticos 10 años desde que se firmó el acuerdo de budapest en europa y se comenzó a ser herramienta utilizada por las policías de diversos países para combatir el cibercrimen y también para mantener el desarrollo local de los países en sus industrias de ti 6 años desde que se creó la división de la brigada digital o la división de delitos de alta tecnología en el perú y llevamos pues estos 20 años casi sin poder acercarnos a tener una regulación adecuada para poder combatir el cibercrimen en el perú el cibercrimen 9 actualmente en el mercado más allá de 295 mil millones de dólares esto es más de lo que se mueve en la en el negocio marihuana cocaína y heroína combinados casi casi tenemos tanto dinero en el tema de cibercrimen como el tráfico global de drogas y hay que señalar que hay una diferencia muy importante entre los delitos informáticos y de los delitos por medio de tics los delitos informáticos vienen a ser los delitos puros que afectan a la información en esencia muchas de las acciones contra espacios digitales puros o contra información son delitos informáticos el ddos sería uno de ellos pero por otro lado tenemos los llamados delitos por medios digitales que en esencia son los mismos delitos tradicionales pero que ocurren a través de internet el más conocido del que me afecta la mayor cantidad de gente es el phishing que son estos correos que mandan tratando de capturar información tuya para poder acceder a tus cuentas bancarias esto finalmente es un fraude y ya está contemplado en la legislación y aquí tenemos un pequeño problema si bien ya está contemplada en la legislación tanto el intrusismo informático el fraude el phishing y una serie de delitos como la difamación por internet resulta que en los últimos 12 años no hemos tenido más allá de una veintena o treintena de casos que han llegado a corte ciertamente no hay mucha jurisprudencia en el perú a pesar de tener una legislación sumamente sólida bueno y entonces por qué tratar de buscar de estar involucrados con el convenio de budapest convenio de budapest para nosotros resulta siendo una herramienta de tres frentes primero un frente que va a acercarse hacia una determinación de mejor tipología de delitos informáticos y delitos por medio de tics es decir que vamos a poder actualizar la legislación vigente segundo es que es una herramienta de cooperación internacional en especial para la policía muchos de los delitos que ocurren o de los hechos ilícitos que ocurren en realidad no están en el perú si no se encuentran en servidores fuera del país y esto hace que la necesidad de perseguirlos requiere tener alianzas estratégicas entre los diversos países y más cuando somos un país que ha firmado diversos tratados de libre comercio que estamos interesados en abrirnos al mundo de tener una industria de ti fuerte pero también tener una industria de contenidos fuerte y el tercer aspecto que es sumamente clave es la posibilidad de entrar en una desarrollo lo que se llama informática forense informática forense es que los policías un poco más poco menos que puedan tener instrumentos válidos para poder perseguir la información a través de la red un tema clave que no debemos perder de de norte es que si bien tenemos que enfocar en desarrollar el convenio de budapest como una herramienta crítica para poder hacer la persecución del delito que pasa todos los días se los puedo contar hace unos días llegó un cliente al estudio para tratar de ver un tema de difamación a través de internet y cuando hacíamos el análisis en realidad era poco lo que podía hacer porque se encontraron una plataforma fuera del país y la persecución del delito no iba a tener una certeza lo cierto es que mucha gente está ocurriendo a estos tipos de cosas y no saben dónde reclamar para empezar existe una división delito de alta tecnología en la policía que ustedes pueden ir en la divindad que le debe poder proteger en estas circunstancias lo segundo que es importante es que estas normativas sobre el cibercrimen deben ir complementarias con normativas de protección de la privacidad estamos ad portas hace unos días se terminó la fecha para comentarios al reglamento de la ley de protección de datos personales que esperemos que esté prontamente en marzo o junio también se requiere la responsabilidad de los proveedores de contenidos y la responsabilidad de proveedores intermediarios clarificarse cuáles son las necesidades y hasta dónde llega su responsabilidad y para esto es importante que el mincetur que indecop y tomen las riendas porque muchos de estos temas son sobre todo por contenidos y tema de propiedad intelectual o hablaban hace un rato jorge y rolando del tema de cispa que es una variante de sopa que además está enfocada por el tema de seguridad y este es el otro tercer tema que es clave mientras que por un lado estamos tratando de combatir la ciberdelincuencia no tenemos instrumentos claros para el tema de ciberseguridad el cert que es la entidad de alerta temprana todavía se encuentra en formación depende de longe y volvemos nuevamente un tema que ya hemos hablado en otras ocasiones con con rolando y jorge y es cuánto apoyo político requiere la oficina nacional de gobierno electrónico para transformarse en una agencia nacional de social información que entre otras cosas tenga a su cargo los temas de ciberseguridad los temas de cibercrimen en una combate y una preparación de una estrategia real y efectiva para poder tener una social información real y efectiva finalmente debemos complementar dos cosas en estos temas de cibercrimen primero las estadísticas internacionales dicen que nos hemos reducido nuestra posición tanto en gobierno electrónico como en posición de la industria de ti estos dos cosas están afectando sumamente pero entre otros porque no tenemos una seguridad real y normativas que puedan combatir el cibercrimen de una manera real y efectiva de manera local es importante entonces que el gobierno tome una decisión política para transformar primero longe en una agencia de social información segundo potenciar el cert y tercero firmar el acuerdo de budapest y ratificarlo por parte del parlamento otros países de américa latina ya están comenzando a tener una estrategia muy clara en este tema estamos hablando argentina estamos hablando de república dominicana costa rica hace un mes una reunión en costa rica donde ya se veía venir los países porque entienden que no pueden quedarse aislados en estos temas lo curioso es que además perú coordina la estrategia regional para el tema de regulación de temas de sociedad la información a través de la y es uno de los temas en los cuales nos estamos quedando dos puntos finales que debemos tomar en consideración es la necesidad de tener claramente desarrollo de capacidades tanto en actores locales como en jueces fiscales abogados y la policía misma y segundo tenemos que apoyar que la brigada digital tenga herramientas de informática forense por un lado y segundo que la gente se sienta segura de poder ir a reclamar sus derechos de poder irse a presentar denuncia y que el policía que lo va a atender no lo va a mirar raro ni siquiera lo va a poder no entender y este es el gran temor que tiene la gente de que uno no se ha entendido cuando tiene una reclamación porque lo han difamado porque lo han columna o porque tiene un problema de contenidos porque quizá lo están chantajeando a través de internet porque le han hecho un phishing o simplemente porque le han robado su información que puede tener propio este es el inicio de un largo camino que vamos a tener con los compañeros de código abierto tenemos una opción sumamente interesante que nos han permitido para poder conversar desde alfa rey de diri arte asociados y que queremos además invitarlos ustedes a que nos pueden enviar al contacto arroba y arte la w punto com qué temas desean tocar por lo pronto la próxima semana vamos a tocar un tema sumamente interesante sobre portales de citas a través de internet y cuáles son sus aspectos jurídicos que son necesarios y requeridos nuevamente gracias rolando gracias a todos y bueno esta es una gran oportunidad un abrazo saludos